¡Suscríbete al canal! Nosotros estamos muy felices por ti porque sabemos de este reconocimiento que recibiste el 28 de abril por la Asociación Nacional de Locutores. Coméntanos, ¿qué representa para ti? Bueno, pues es algo muy curioso. No esperaba este premio. Perdón, estoy un poquito afónico de la noche de ayer que tuve que grabar esta tarde. Ok. Representa muchas cosas porque hay gente muy talentosa en nuestro país. Todos los que trabajamos en medios sabemos que hay gente que está haciendo cosas increíbles por México. Y el que te consideren para estar en un evento como este o en cualquiera de los eventos que se organice a nivel mundial y que te den la oportunidad de representar a tu país. Y en este caso a mi estado, a mi ciudad, Mérida, es algo increíble. Por supuesto que me agarró totalmente desprevenido. Fue un evento increíble donde pude conocer a mucha gente que lleva años en los medios, no solo en los medios radiofónicos, en los medios de televisión, en los medios musicales. Y ha sido una carrera bastante interesante porque recién el año pasado me otorgaron el premio al locutor comercial más reconocido. Y ahora es por toda la trayectoria que es este máximo galardón. De hecho, por aquí lo tengo. Se los voy a compartir. Sí, por favor. Aquí se puede ver. Sí, sí. Ahí lo estamos observando. Y fue algo increíble. De verdad, muy satisfecho con todo lo que se ha logrado y a prepararnos más. Así es. Javier, parte importante de esto es también para que las personas conozcan un poco de tu trayectoria, de lo que has hecho. Platícanos porque ha sido la voz principal de muchos comerciales que seguramente las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, han ellos también visto y han escuchado. Coméntanos de qué tantas, ahora sí, qué tanto tiene Javier ya de antecedente. Bueno, ya llevo un ratito en esto. Actualmente me pueden escuchar en una cadena de supermercados muy conocida que me parece que no hay en Mérida. Pero los anuncios es, ¿y tú vas al súper? No, he prestado mi voz para marcas como Jeep, para marcas como Sony, para GNC, para Expedia, muchas marcas. En Estados Unidos actualmente estoy haciendo Samsung, los comerciales para los que tengan oportunidad de ver televisión satelital. Van a ver también los comerciales de la serie NASCAR, van a ver también los comerciales de Netflix. Muchas cosas que estamos haciendo en México, no solo en México, sino en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Javier, sin lugar a dudas eres una inspiración no solamente para las personas que se dedican a la locución, sino también para las nuevas generaciones. Y algo que me gusta mucho de ti es cómo calificas tu trabajo y dices que hay que ser, que eres como un piloto aviador porque tienes que conocer la mecánica. Platícanos cómo tú te preparas, cómo cuidas la voz y cómo ha sido todo este camino de preparación. Bueno, justo hoy me estoy acordando de los cuidados que se han de tener. Siempre que voy a algún lugar me ofrecen agua fría con hielos. Lo primero que no tomo es agua fría con hielos. Lo que me refería a esta analogía con los pilotos de un avión es que un piloto no solo sabe manejar el avión, tienen que saber la mecánica del avión. Si ustedes se han dado cuenta, los pilotos antes de cada vuelo se salen del avión y le tienen que dar una vuelta a todo el avión revisando varios puntos. Y lo mismo con la voz. Mucha gente que comienza de manera empírica en esto, que empieza en radio, empieza imitando al locutor que tienen a un lado, que seguramente es un locutor que lleva una trayectoria mucho más larga. Pero no nos adentramos muchas veces a conocer cómo funciona el aparato resonador, cómo funciona, dónde está la laringe, dónde está la faringe, dónde están las cuerdas, cómo están nuestros pulmones. Es la forma correcta de pararnos, la posición. Es muy parecido a los cantantes cuando tienen coaches. Igual en esta carrera, la gente que ya está en niveles profesionales, tiene coaches vocales para poder tener una mejor, se dice en español, un desempeño mucho mejor. Porque puedes grabar una cosa ahorita, en una hora vas a grabar una cosa que requiere otra tonalidad, otra posición y otra colocación de la voz. Y necesitas constantemente tener gente que sepa más que tú, como por ejemplo un otorrino, necesitas ser un buen coach para saber, para que te puedan otra vez aterrizar la voz en tu tono neutral. Muchas veces cuando voy a Mérida me pasa que estoy hablando con mi mamá y entonces de repente ya llego a una grabación y no puedo llegar a grabar así. Tengo que neutralizar mi acento, no se pueden escuchar de dónde soy. Ese es el secreto del acento neutro para México. El acento neutro en Estados Unidos es otra historia. Javier, pues nosotros de verdad desde aquí, desde este estudio de CIPSE Noticias, más temprano te deseamos lo mejor del mundo. Te felicitamos por este gran reconocimiento y por supuesto que sigan los éxitos. ¿Algo más que desees compartir y un mensaje por supuesto para todas las personas que te están viendo y escuchando? Pues muy agradecido. Un abrazo a mi familia. Siempre me preguntan, ¿cuál es tu segundo apellido? Porque eres yucateco, soy Javier Delgado Flota y siempre me recuerdan mis tíos. Bueno, los flotas son muy conocidos en Yucatán. Les mando un abrazo a toda la gente y a todos los jóvenes que están escuchándome, que están haciendo esto, que les gustaría. Prepárense, no dejen de aprender y tómenselo como una carrera en serio. Así es, Javier. Pues ya ahí está este mensaje de Javier. Muchas felicidades, que tengas un excelente día y un increíble año también. Gracias, Fátima. Igualmente y gracias a Grupo CIPSE. Un abrazo a todos. Buen día. Un abrazo. Buen día. Nosotros vamos a continuar con la información aquí en CIPSE Noticias. Como cada miércoles, vamos a la sección espiritual con el coordinador de la Pastoral de Comunicación del Arquidiócesis de Yucatán, Jorge Martínez Ruz.